Volvemos con nuestra super serie semanal de nuevos mods que ya han salido para Minecraft y vamos a continuar con mods para lo 1.17 ya que os ha gustado tanto el vídeo anterior no os preocupéis traeré también cositas para versiones anteriores que siempre sé que os gustan así que allá vamos Comenzamos con uno de los mods curiosos, este es de explosiones y de mineo por cierto hay algún mod de los que os traigo hoy que me ha lagueado todo y no sé por qué pero bueno he continuado con mis experimentos y he encontrado que no sé cuál es el mod que falla así que lo tendréis que adivinar vosotros y bueno aquí veis los efectos me va todo super lagueado durante un rato hasta después que he cambiado la carpeta de .minecraft a lo mejor era una cosa de una instalación antigua pero bueno aquí continuamos el primer mod es de explosiones como he dicho y tiene varias bombas que podemos lanzar y que explotan e incluso unas acuáticas y otras que nos sirven para minear esta caja roja hace explosiones en línea recta y lo mejor de todo es que no destruye los bloques sino que los deja entonces podemos pasar con nuestro super cofre o con el sulker o lo que queramos y guardar todos los ítems después hay uno azul que ha sido el del principio que explota y llena todo de hielo transparente no sé por qué preguntármelo a mí no tengo ni idea la verdad es un mod bastante único y ahora con un monte decoración que no sabía que existía y se ve que en la comunidad de fabric es bastante potente añade todo tipo de decoraciones para la cocina el baño el salón e incluso son utilizables esto me encanta porque algunos de los mods que vienen con decoración no te dejan sentarte en ellos y como veis aquí una gran selección de cosas únicas que no había visto en otros modos como lamparitas de mesa para la noche tenemos unas barras que podemos colocar verticalmente hasta una mesa de tradeo que se supone que es para poner cosas en venta y que los aliados de nuestro servidor vengan a comprarnos hasta un montonazo de nuevas cosas para sentarnos y junto con unas cajas que están llenas de cualquier tipo de ítem podemos darle al botón derecho y recogerlas y dejarlas por el mundo y bueno todos estos ítems son crafteables uno a uno todos tienen sus únicos crafteos pero como siempre os recomiendo que os instaléis el just enough items o este que se llama roughly enough items que es el mod para fabric de que es equivalente al hey que es esta cosa que sale a la derecha y nos dice todos los crafteos y todas las recetas siempre os intento traer varios mods que tengan sentido y que estén bastante chulos para que podáis utilizarlo son mods que yo de normal utilizaría para algo así que aquí tenemos uno de armas bastante curiosas y están muy potentes me han gustado muchísimo el estilo que le han creado tiene una cosa súper curiosa que es que podemos atacar más lejos o más cerca según el arma y tenemos hasta una espada con doble filo que es como una lanza que tiene corte arriba y corte abajo y encima alguna de estas armas están bastante chetadas a la derecha podéis ver una gran variedad junto con nuevos arcos que bueno pues quitan más esta es la que os decía si le damos un solo golpe hará dos cortes con un solo clic le pegamos dos veces y esto duplica el daño instantáneamente hasta hay un boomerang que podemos lanzar y nos volverá a nosotros pero como veis que minecraft aquí aún me seguía super lagado pues podemos ir a la cámara lenta siguiendo el boomerang cosa que no habríamos podido hacer si no me fuera tan lagado y continuamos con un mod súper curioso que no he visto dentro de forje y me ha gustado muchísimo ojalá lo metan ya hace que se creen un montonazo de nuevos tipos de hornos dentro de minecraft desde hornos que jamás había visto como estos transparentes pasando por hornos más conocidos como el de oro diamante obsidiana netherite y esmeralda entre entre otros porque hay varios más que están súper chetados encima tienen una probabilidad pues los más fuertes de todos no los más caros que se cuestan un riñón son súper caros estos últimos de hacer de que se duplique el ítem que estás cociendo dentro del horno aparte cada uno tiene su propia luz y esto sí que me ha gustado porque estéticamente vamos ya una sala de todo tipo de luces de diferentes colores que entre minecraft no tenemos y como veis cada uno tiene un crafteo diferente y de normal el siguiente nivel es como consumir el anterior si queremos hacer el de esmeralda necesitamos haber hecho anteriormente el de diamante el de oro el de hierro y todos esos y para los desordenados como yo tenemos inventor y sorting podemos darle a la pequeña escoba que sale aquí en el inventario ahí arriba a la derecha no sé si la estaréis viendo es muy chiquitita he hecho un zoom pero creo que no he apuntado muy bien y podemos darle simplemente a ese botón para que nos ordene todos los ítems del inventario y veamos dónde está todo de normal por ahora creo que sólo se puede ordenar por nombre pero dicen que van a añadir bastantes más cosas y también os tengo que decir que muchos de estos mods siempre son nuevos y puede ser que cambien dentro de poco pero como veis el principio está aquí y funcionan más o menos y sin duda este fue uno de los mods de mi infancia el mod que te permitía transformarte en cualquier tipo de mob un enemigo y trolear a todos tus amigos ha vuelto y esta vez es para fabric y se llama identity nos permite con el botón indicado que tenéis que buscar en la pantalla de controles dándole escape y después pues a las opciones de ajuste podemos darle simplemente a ese botón y todos los enemigos que hayamos derrotado junto con todos los animales que hayamos derrotado saldrán en esa lista y con un clic nos podemos convertir en un cerdito en un ajolote bueno ajolotes ahora que lo pienso creo que no están aún añadidos pero en cuanto salgan los meterán bueno creo que ya están ahí en micrófono.17 pero digo cuando salgan en este mod después por ejemplo aquí he probado convertirme en un cerdito y nos transforma en él nuestra visión cambia nuestra vida cambia y nuestro paso cambia después me he puesto en un pollito y bueno pues no flotan en realidad yo pensaba que los pollos sí que flotaban en el agua pero se ve que sí que están apretando espacio para no hundirse y aquí os dejo con toda la lista de mobs que están incluidos en este modo y nos podemos convertir en casi todos los enemigos y mobs que hay ahora mismo en el juego yo elegido pues convertirme en uno de estos nuevos pulpos brillantes que aparecerán por los océanos que son bastante curiosos las físicas dentro de minecraft como sabéis no existen para nada poco a poco van añadiendo más cosas pero con los ítems siempre mola tener un monte de estos que los hace realistas al tirarlos del inventario y este mod se llama pues espérate que me he equivocado better drop it items y nos permite básicamente eso que todos los ítems que tenemos pues caigan mejor y más bonito encima si tiras uno cerca de otro pues se chocan y se empujan y si sois unos viciados de farmear muchas cosas y de construir unas granjas gigantescas necesitaréis algo como esto que son unas guadañas que nos permite quitar todo súper rápido por cierto habéis visto eso que en primera persona en vez de una mano tengo un simple trozo de pulpo es increíble este mod me encanta muchísimo el identity es súper divertido y sobre todo para trolear a amigos bueno pues lo que hacen estas guadañas es que cuando nos acerquemos a un cultivo súper grande si le damos botón derecho se quita todo lo que tengamos alrededor pues como todo en minecraft a mejor material mejor efecto entonces si tenemos una guadaña de diamante pues aumenta el radio alrededor que quitaremos todos los cultivos y directamente se reemplazarán y se plantarán solos aparte también sirve para limpiar toda la zona de las hierbas y flores cercanas que esto sirve muchísimo para la gente que quiere dejar todo plano y sin todo lleno de hierbecitas se me olvidaba también añade unos cuantos machetes súper chulos pues para eliminar enemigos porque creo que no sirven para nada más y como veis aún sigo con aquí con el mike ha flageado y un mod de utilidad no puede faltar en un top semanal de nuevos mods y tenemos aquí el guber's durability beware nos añade esa pequeña interfaz abajo a la derecha que nos cuenta tanto los slots libres que nos quedan en el inventario como la durabilidad que le queda a nuestras armas y armaduras así podemos estar al tanto en medio de una batalla con un boss final si nos vamos a quedar sin armadura o sin arma y retirarnos a tiempo y un mod del que no he visto nada en la comunidad hispana se llama mod origins y nos permite elegir una clase que nos personalizará todo el gameplay desde el principio de minecraft hoy estoy hablando fatal últimamente cuesta mucho vocabulario no sé qué me pasa bueno pues por ejemplo aquí he elegido ser clérigo y del equipo fox que se supone que te da más velocidad y después tienes una duración mayor con las pociones aquí tenéis pues un pequeño resumen de la página oficial donde nos dice las cosas que tienen cada uno de los tipos de cosas que podemos elegir son como los roles que podemos utilizar durante nuestra estancia en minecraft y bueno pues como para añadirle un toque especial no para poder ser algo diferente dentro del juego sin cambiar mucho y esto ha sido todo espero que os haya gustado muchísimo como siempre abajo en la descripción tenéis las descargas tenemos el próximo vídeo muchas gracias por estar aquí y nos vemos en nada chau